La posibilidad de que las estrellas alberguen vida inteligente ha sido un tema fascinante en la astrobiología y la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. Un concepto intrigante relacionado con esta búsqueda es la teoría de las esferas de Dyson, propuestas por el físico teórico Freeman Dyson en 1960. Él sugirió que civilizaciones extremadamente avanzadas podrían construir estructuras gigantescas alrededor de sus estrellas anfitrionas para captar y aprovechar su energía en forma de luz estelar. Estas estructuras, conocidas como esferas de Dyson, podrían ser detectadas mediante la observación de firmas infrarrojas anómalas, ya que estas esferas emitirían calor residual. Es por eso que buscarlas podría ofrecer una metodología emocionante y complementaria a la búsqueda tradicional de señales de vida extraterrestre basadas en la comunicación. Esto, a pesar de que aún no se han confirmado la existencia de estas megastructuras, los indicios encontrados en estrellas cercanas subrayan la importancia de seguir investigando. Recientemente, varios proyectos de observación se han dedicado a buscar estas hipotéticas esferas de Dyson. Dichos proyectos utilizan la fotometría en el infrarrojo lejano, el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, para detectar excesos de radiación infrarroja que no pueden ser explicados por fuentes naturales conocidas. Uno de estos proyectos, denominado Proyecto Hephaestus, ha analizado datos de misiones como Gaia DR-2 y WISE para identificar estrellas que presentan estos excesos. En total, se han analizado más de 108 millones de estrellas, encontrando indicios de posibles esferas de Dyson en al menos 7 de ellas. Estas estrellas, todas en ANAS-M, son más pequeñas y menos luminosas que el Sol, y están ubicadas a menos de mil años luz de la Tierra. Las esferas de Dyson y estructuras similares han sido un tema de estudio en diversas investigaciones. Ningún estudio ha identificado candidatos fuertes para esta tecnología. Un equipo liderado por el astrofísico Benjamin Zuckerman ha analizado las emisiones infrarrojas de estas estrellas para detectar patrones que sugieren un exceso inexplicable por procesos estelares naturales. Las estrellas candidatas, principalmente en ANAS-ROJAS, muestran características que podrían indicar la existencia de material artificial captando energía estelar, lo que respalda la posibilidad de actividad tecnológica avanzada en sus proximidades. El estudio se publicó en la revista Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, y para hacerlo, se utilizó un programa informático para buscar emisiones infrarrojas excesivas, entre más de 5 millones de estrellas en nuestra galaxia. Este programa identificó 7 estrellas como candidatas fuertes para albergar esferas de Dyson. En el estudio se consideraron factores que podrían producir resultados falsos positivos, como nebulosas que rodean a las estrellas. Sin embargo, es imposible descartar completamente otras explicaciones. Los investigadores sugieren que el siguiente paso será realizar observaciones de seguimiento con instrumentos más potentes, como el telescopio espacial James Webb, para obtener lecturas más precisas y buscar otros signos de vida inteligente en estos sistemas. ¿Y tú? ¿Crees que sea posible la existencia de estas esferas de Dyson en alguna estrella? Déjanos tu comentario.